Pues mira, tengo los tíos y tuve que entregarse mi piso al banco porque no tenía 300 euros para pagar. Después de 11 años pagando 500 euros, el banco no me daba solución. O era la acción en pago o que me echaran. Y yo tengo la acción en pago para que me hiciera lo que había. Y así me tía en casa de mi madre, en una habitación, con mis dos hijos, mi mario y yo. Dina, pidiéndole a Cáritas. ¡Venga! La ayuda estamos cogiendo ahora, pero yo me he llevado... Un montón de tiempo sin cogen nada tampoco. He estado vendiendo mis pueblos, el frigorífico, todo lo que tenía más de valor para irnos de tirando. Y ya es que no me quedan más nada. Mis hijos, mi niña es asmática. Y estamos los cuatro metidos en una habitación. ¿La gente querida? Y la gente eso, que somos 12 o 13 personas. Porque mi madre tiene allí... Está allí mi hermana también, con mi sobrina. Estoy yo ahora con mis hijos. Y por mano del demonio mi padre se murió y dejó el cuarto vacío. Y yo me puedo meter, porque si hoy en día está mi padre vivo, estoy en la calle. Porque es que no tengo donde meterme. Mi familia no me recogen, no me ayudan. Mi padre es un hombre que está tirado, que no me puedo ir con él porque está en gancho. Mi madre tampoco me quiere recoger porque yo me abandono con 7 años. Y voy a su casa y hasta con un plato de comida me niega. Y mi hijo, pues como un día en un sitio que yo me busque a casa de una vecina, o a mejor que aún una tía mía. Y mi hijo está con 6 años. No, 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 no. Y mi hijo me dice, ¿cuándo voy a trabajar? ¿Cuándo le vas a poder comprar? Me lo ha tenido ni para que tenga gente que me le trae esta. Me lo ha tenido que pagar a la vecina. Es que no tengo un día. Y yo voy a la asistente y no hacen nada. Voy a todos lados y pido ayuda y no hacen nada. Y yo no tengo ningún suelo. Y mi novio tampoco. Y yo les pido ayuda, yo me los quiero trabajar, pero es que no tengo trabajo. Y yo te lo digo que no quiero dinero con la cara, que yo quiero un trabajo para que coma. Porque es que no tengo padre como a mí. Yo estoy todo el día pidiendo. Debo una por ciento a uno, a otro le debo más dinero, ciento a uno, a otro le debo. Y como para adelante, ya no puedo pedir más. Es que no me presto más porque es que no puedo. Y estoy en la calle, vamos. A mí es un viaje aquí, un viaje aquí, allí no puede ser. Mi suegra me ha dejado un teso porque una cama chica, para los tres va a dormir. Pero así no se puede estar porque ella tiene el teso de palo que se le va a caer. Es una casa antigua. Y así no cabemos. Es que no cabemos. Y encima cama así, para el niño, para mí, para mi novio, es que no cabemos. Y dice, lo que va a caer el teso. Que yo puedo estar donde sea, pero a mí yo no. Los niños tienen que tener derecho a tener una vida linda.